¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte las consecuencias de la automatización en el mundo laboral. Como se ha pronosticado desde hace algunos años, los humanos serían los primeros afectados y esto ya es una realidad. Fíjense, con la revolución industrial se perdieron millones de trabajos, pero también se crearon nuevas plazas en donde el razonamiento era imposible de sustituir por una máquina. De hecho, el vapor solo sustituyó las tareas monótonas y repetitivas, pero no sustituyó la creatividad, la inventiva y algo bien importante, la toma de decisiones. Hasta el siglo pasado, las computadoras respondían a los comandos, por ejemplo, de un humano, ingresando a un sistema para ejecutar ciertas acciones preestablecidas. Sin embargo, a partir de la década pasada empezamos a escuchar sobre un término que hasta entonces solo conocíamos en las películas de ciencia ficción y era inteligencia artificial. Bien, imaginar que una computadora llegara a pensar en lugar de nosotros, no, era muy poco probable, ¿no? Vivir, por ejemplo, como vivían en el planeta de los simios o experimentar una guerra de las galaxias, bueno, como creen, claro que no, solamente en la ficción. Ahora, pocos imaginaron que el futuro no tenía que ver con máquinas que pensaran por sí solas de manera espontánea, sino que aprendieran a pensar a partir de nuestras decisiones. Fíjense la diferencia. No máquinas que piensen por sí solas, sino máquinas que aprendieran a pensar a partir de tus decisiones. Eso es lo que hoy sucede. Tú buscas zapatos y al ratito te salen pop-ups de zapatos. O sea, ya piensan y deciden lo que te van a mandar de acuerdo a tu previa decisión. Una máquina, por ejemplo, una dispensadora de refrescos, pues no requiere de inteligencia artificial. Nosotros elegimos una bebida mediante un código. Pero, ¿qué pasa con una aplicación de taxis privados, por ejemplo? Ah, pues estas terminan por aprender nuestras rutinas por los servicios que pedimos en determinados días, horarios y también dependiendo de nuestra localización. Esa predicción, y subrayo a negritas así, mayúsculas, predicción, esa predicción no es algo espontáneo de la aplicación. Es producto de nuestras decisiones y hábitos, aunque parezca que el celular piensa por sí mismo. A ver, para las ventas o plataformas digitales de servicios e información, hay algo que se llama chatbots, que responde a nuestras dudas sin que exista una persona escribiendo esto. Parece que sí estamos interactuando con un humano, pero el chatbot es producto de la inteligencia artificial dentro de un campo limitado de preguntas y respuestas. Ahora, cuando les digo campo limitado, hablamos de miles o millones de probabilidades y posibilidades que la computadora, el sistema, digamos, ya integró por tanta interacción con el humano. Bueno, el paso que aún no se concretaba en aquel tiempo era conjugar, que esto es bien interesante, conjugar la experiencia y la predicción con la emoción, que es precisamente una característica humana. Por eso, se decía que la inteligencia artificial nunca iba a reemplazar a las personas en empleos como, por ejemplo, los abogados, donde sólo requieren de conocimientos y de su habilidad para poder usar ese conocimiento a favor de su cliente. Sí, pero es decir, no van automatizados a una audiencia, ¿me explico? Es parte de su experiencia lo que los hace sacar adelante este tema. No obstante, hay un informe que se llama The Law Society que indica, fíjense, que el 15% de los grandes bufetes británicos ya están cambiando a sus abogados por sistemas automatizados. Robots que poseen un espíritu emprendedor, creatividad, pensamiento estratégico, sin olvidar los objetivos comerciales de la empresa. Joshua Browder, un chavo de 24 años, desarrolló una aplicación que se llama Don't Do Not Pay, así, básicamente, Do Not Pay, como el primer abogado robot del mundo para hacer declaraciones legales frente a una apelación. Don't Do Not Pay está disponible en Estados Unidos, Reino Unido, puede escribir cartas, reclamos, solicitudes, quejas, realiza reembolsos, el robot. Tesla también está desarrollando su robot humanoide Tesla Bot, destinado a tareas aburridas y peligrosas. Ahora, más adelante les voy a platicar el costo de los robots en este 2022. Es una locura. De eso vamos a hablar. De si un robot puede reemplazarte en tu trabajo. Y mucho más. ¿Mexicano rifado? Mexicano rifado, Gonzalo, Wikichava, en fin. Arrancamos el programa, ¿les parece? Pie derecho, quédate conmigo. Vamos hoy por el mejor programa, solo hoy, quédate conmigo, quédate conmigo. Empezamos.